Sí fue muy sabido, la verdad, me equivoqué. ¿Fueron de las tres portadas? Me equivoqué, sí, 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 fueron varias portaditas. ¿Fueron lo del baboso? Sí, varias portaditas, ya ves que son los culeros los de la revista. Pero, ojo, cuando ya hay evidencia, cuando ya hay evidencia, pues hay que aceptar el error que, en mi caso, tuve. No voy a generalizar a nadie. ¿No hubiera habido evidencia? ¿Hubiera seguido? Este, probablemente sí. Pero... Qué bonito, el cinismo. Probablemente sí. Pero lo que sí hice fue disculparme por faltarle públicamente el respeto. Reparación de daño. Reparación de daño, sí, porque volvimos a... Digamos que dices una tuneada, pero el daño ahí quedó. Sí, o sea, el daño quedó, me equivoqué, es algo de lo más desagradable que he vivido en mi vida, porque además exhibí, obviamente, en este caso, a la mamá de mis hijos, la cual... No, no, sí. No, sí, sí. Voy a querer toda la vida, eso está de la chingada. Son errores que cometí. Claro.